Hola chicos, soy Antoinette Yvonne y esta es mi camioneta Scion. Bienvenidos al recorrido por mi camioneta. Bien, lo primero que ven cuando entran en la furgoneta es mi cocina preparada. Tengo un pequeño interruptor aquí en el interruptor de la luz de entrada que simplemente se enciende y se apaga y verán lo mismo allí. Luego, tengo una mesa emergente fácil que simplemente aparece. Está en estos pequeños puntales negros. Es fácil para cuando estoy trabajando y no quiero poner el comedor en la parte de atrás. Puedo. Simplemente bajar esto y girar la silla para tener un lugar de trabajo fácil, lugar de relajación, lo que quiera que sea. Muy bien, aquí tenemos mi ducha. Opté por una ducha porque me gustan las duchas. Hum, era una de las cosas que no iba a negociar que quería que la camioneta tuviera y Bandam hizo que funcionara, pudieron colocar mi ducha. Casi todo lo que quería en esta corta distancia entre ejes, tengo un 136 y el Promaster, así que dije que quería una ducha y lo hicieron realidad. Crearon esta obra maestra de epoxy, que me encanta, en la ducha, excepto en el inodoro, que es conveniente para mí. Estoy en el lado más aterrador, así que no usaré el baño por la noche. Es muy conveniente para mí, solo me siento en mi camioneta. Tengo accesorios dorados en toda la camioneta, también en la ducha. Tengo un cabezal de ducha desmontable y tengo un poco de eucalipto solo para agregar ese dinamismo extra. Esta es mi cocina un poco más elegante. Cuando diseñé la cocina, quería un fregadero profundo de estilo rústico. Estaba enamorada del estilo rústico y por eso con la empresa Bandam Neck, que armó mi camioneta, se nos ocurrió este diseño. Esta es una tabla de cortar extraíble que sirve como tabla de cortar si quiero y también solo extra. Espacio del mostrador para esta área del lavabo. Elegí detalles dorados como pueden ver en toda la camioneta porque me encanta el dorado. Tengo una inducción, una estufa de inducción de dos quemadores. No tengo propano en el vehículo porque planeo ir a Europa y al extranjero, así que pensé que era mejor tener todo eléctrico en lugar de propano. En el lado izquierdo tengo cajones donde guardo utensilios de cocina. Tengo mis tazas y vasos, copas de vino, una pequeña coctelera de martini y solo tengo algunos platos y utensilios extra para cocinar. Me encanta cocinar, así que mi agua funciona con un tanque de agua de 33 galones en la parte de atrás. Tengo un interruptor de bomba de agua aquí que presuriza el agua para el fregadero y también para la ducha debajo del fregadero. Tengo un sistema de filtración de agua como dije, porque iré al extranjero y solo quiero estar asegurarme de que el agua que consumo sea buena. También guardo debajo del fregadero muchas de las cosas de mi cocina, como las cosas de limpieza, los artículos de tocador para la ducha y el área de la cocina. Así que solo tengo un espacio adicional para más almacenamiento. Tengo este calentador doméstico fácil, aunque no lo uso mucho porque consume mucha electricidad. Recomendaría tener una alternativa como esos calentadores diésel incorporados. Aquí a la derecha tenemos mi refrigerador de 12 voltios. Como pueden ver, es más grande porque me gusta almacenar mucha comida y opté por la freidora en lugar de nada o en lugar de un microondas porque me gusta la comida que cocino en la freidora. Quería mi camioneta fuera lo más hogareña posible y la freidora de aire me hace sentir como en casa. Tenemos algo de almacenamiento adicional aquí. Guardo mi comida en mi despensa y mis artículos de limpieza también. Solo almacenamiento adicional aquí también. Debajo del refrigerador tenemos un espacio de almacenamiento adicional donde guardo mis ollas y mis artículos de cocina más grandes. Muy bien, entonces este es mi panel eléctrico aquí. Tengo una bomba de agua que bombea el agua a mi grifo y la ducha. Tengo un interruptor de aguas grises que las libera. Debajo de la camioneta tengo una reenergie. ¿Cómo se llama? ¿Un interruptor inversor reenergie? Tengo un inversor de 3000 vatios debajo de los bancos de mi camioneta y el monitor de batería. Eso me permite saber cómo está funcionando mi sistema eléctrico. Aquí está mi interruptor de luz regulable que enciende estas luces en la parte superior. Mi amor por viajar comenzó cuando me mudé a España y la comunidad negra hace unos años no era muy conocida. No era como mucha gente. Como persona negra, no haces eso. Entonces, esta es solo otra aventura para mí. El romper esas barreras, esos estereotipos sobre lo que los negros no hacen. Y entonces van life otra vez. La vida de camioneta es solo otra experiencia más para derribar esas barreras que están establecidas. Hasta ahora, mi experiencia en la carretera ha sido excelente. No digo que tendré problemas, pero soy muy consciente de mi entorno. También recomendaría a otras personas que sean conscientes de su entorno, analicen con quién estar, a quién no acerque y si simplemente aprovechar eso. Esta es mi área de cama comedor. Decidí optar por este diseño porque, de nuevo, trabajo a tiempo completo en la carretera y quería tener el área de comedor para que cuando esté trabajando no me sienta como si estuviera en la cama trabajando. Tengo prácticamente todos los enchufes eléctricos que necesito aquí. También le pedí a Van Damme que instalara las luces de lectura para cuando estoy en la cama o leyendo o algo así. Tengo luces en cada lado. No, tengo armarios que en donde guardo casi toda mi ropa, todos mis artículos de tocador. Como puede ver, me gusta el glamour, así que tengo muchos artículos de tocador, productos para el cabello, productos faciales que guardo en estos dos gabinetes aquí y mi ropa cabe en estos gabinetes traseros. Entonces, como pueden ver en toda la camioneta, tenemos estos acolchados de puntada que agregó Van Damme. No tenía idea de que iban a agregarlos. Me sorprendieron con ellos y me encantan. Agrega ese toque. Elegante extra que disfruto y me encanta mirar. Así que gracias Van Damme. Los cojines son un colchón de espuma viscoelástica de 8 pulgadas que mandamos a cortar para que se ajustara al juego de comedor en forma de huaqui y me encanta tener más cojines cuando me siento. Fundé una empresa a nivel mundial en el extranjero y es una empresa de estudios y viajes al extranjero para adolescentes y adultos jóvenes de minorías y, a través de mis experiencias viviendo en el extranjero y estudiando en el extranjero, quise crear oportunidades para que otras minorías hicieran lo mismo, además de alentarlos a que salgan y viajen. Tenemos programas internacionales en toda Europa en la actualidad y realmente estamos rompiendo de nuevo esas barreras de que pueden viajar al extranjero si quieren y tener esa comunidad para hacerlo. Fundé un global en el extranjero en 2019, abril de 2019. Soy un blogger de tiempo completo y lo he sido desde 2013 cuando me mudé a España y solo tengo una plataforma para compartir mis experiencias y también para animar a otros, ya que viajar es una necesidad. Mucha gente piensa que es un lujo, pero yo creo que viajar es una necesidad para experimentar diferentes culturas, diferentes personas, diferentes contextos. Contextos. Jones. Reunirme con el grupo con el que estoy ahora, nunca me habrían rechazado en este camino difícil, pero solo el aliento, el incentivo que recibí y la tranquilidad de que puedes hacerlo. ¿Sabes que estoy aquí? Mi recuerdo favorito más reciente, especialmente en la vida de camionetas, es conocer a todas estas personas maravillosas, conocer a Sierra y Hillary y también al camarógrafo por Brian que nos reunió a todos. Hoy vamos a hacer otra caminata, tal vez hacer un picnic en una de esas rocas que me hicieron escalar. Y simplemente conocerlos más y sus vidas y disfrutar de lo que realmente es la vida de camionetas. Gracias por ver el recorrido por mi camioneta. Si quieren comunsearse conmigo, pueden encontrarme en Instagram y YouTube como Antoinette Yvonne. Si quieren ver en qué trabajo, visiten globallyabroad.com. Gracias por mirar el video. Gracias por ver el video.